Este 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, cumplimos exactamente 19 años de haber salido por primera vez con el periódico El Observador, a conquistar la realidad de ustedes, del público lector de México y ahora aventurosamente de muchos otros países de habla hispana en el mundo. Es una tarea dignísima que no es de contentillo, porque es nuestra obligación como periodistas católicos, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, prediquen ustedes desde los tejados, desde donde puedan, y más aún, desde las páginas de la prensa. Hemos cumplido 19 años tratando de hacer lo mejor en todos los medios posibles, los electrónicos, los digitales, el medio impreso, que es nuestra razón de ser, con una sola consigna, quitar el velo espeso que existe en este momento, en este gran explosivo de comunicación, en este universo explosivo de comunicación, el velo que existe sobre lo esencial. Hay un silencio, casi diría yo, sepulcral, sobre lo que es esencial, sobre el amor de Dios, sobre la esperanza cristiana, sobre el trabajo solidario, sobre la esperanza que tenemos nosotros que esparcir contra toda esperanza. Ese es nuestro objetivo y lo hemos cumplido, digámoslo así, como siervos inútiles, hasta el momento bien, pero bien en tiempos mejores, porque la idea de ser católico, de hacer que una fe se haga cultura, no es otra, sino la de ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Y para eso nos va a faltar mucho, y sabemos que contamos con usted. Muchas gracias por estos 19 años, y ojalá pronto podamos saludarnos personalmente, para seguir expandiendo el universo del periodismo católico.